Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un truco para aumentar la intensidad de la señal de wifi en un Samsung A22 Pero igual te sirve para cualquier Android, pero en específico te lo voy a hacer en un celular Samsung A22 Porque noté que por ejemplo a mi me llega un wifi de 60, más o menos tengo contratado 50, 51 MB De bajada y como 5, 6, 5 de subida, entonces miren vamos a hacer la prueba, aquí descargué speedtest Nos vamos a meter a speedtest para hacer la prueba y que tú veas como da, ok le ponemos inicio, cuánto es lo que da Miren, como podemos ver varía mucho de entre 10, 15, 20, máximo llega como a 30, o sea es lo máximo que agarra Pero si ves le causa como que problemas, mira aquí ya me está llegando casi a los 39, pues no fueron 38.4 Pero el problema es que varía mucho que se va 38 y 38.4, 38.2 y estoy abajo del wifi de mi router de wifi Estoy abajo, entonces si se supone que a mi me llegan 60, digo que me llegan 50, a mi me están robando 12 Y dirás bueno tienes algo prendido, algo más está consumiendo datos, absolutamente nada está consumiendo datos Nada más tengo prendido el celular y aquí va el truco, es un truco súper sencillo y lo descubrí Y funciona para celulares como les digo Android pero en Samsung o celulares que vienen muy económicos Que me refiero, no es que sea económico el Samsung este que tengo es el A22 sale bueno Pero hay celulares que están saliendo que desde fábrica le están recortando el wifi Le están recortando para ahorrar memoria RAM y que vayan más fluidos los celulares A raíz de eso te puede afectar para cualquier tipo como ver películas, ver videos Si a ti te causa problema aquí te traigo una pequeña solución, mira la solución es muy sencilla Nos vamos a meter a el wifi Ok, estoy conectado a la 2G, entonces nos vamos a meter directamente en el wifi Lo dejamos apretado y vamos a escoger la red 5G Lo tocamos y automáticamente nos está metiendo a la red 5G Es todo lo que vamos a hacer, quiero que compruebes que es la red 5G Miren como ven es la red 5G y nos vamos a meter inmediatamente a Speedtest para hacer la prueba Como ves tú la intensidad de la señal de aquí arriba ya bajó una rayita Está 4 rayitas menos una y antes estaba en 5 rayitas Pero sigo abajo del wifi, ahora le vamos a poner en iniciar Y quiero que vean como mejora la red Se supone que yo tengo contratado 50 megas y me está dando más de 50 megas Inclusive está a punto de llegar a los 60 Miren me dio 55, estaba entre 55 y 57 megas Me dio casi 25 megas de más Y como ven con esto, con este truco podemos aumentar la señal de wifi La señal de tu wifi, eso si, si tú estás muy lejos Si estás 3 cuartos fuera lejos del wifi de tu router Entonces si te recomiendo que uses la red 2G Que te va a alcanzar a llegar más lejos Pero este es por si estás cerca del router Y quieres aprovechar el máximo del wifi Bueno pues esto sería todo con el tutorial Miren fue muy sencillo Solamente fue cambiar la red 2G a la 5G Espero tengas red 5G Y espero que tu celular lo soporte Bueno, sin más por el momento Me despido, recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye